Un proyecto de gran envergadura espera ejecutar el Acueducto Rural de San Pedro en Pérez Celedón. El Consejo de Desarrollo Territorial del Cantón analizó y elevó el proyecto a la Junta Erectiva del Instituto de Desarrollo Rural, que aprobó la designación de 240 millones de colones para las obras. Este consejo para nosotros ha venido a solucionarnos un problema que teníamos de abastecimiento de agua potable en el Acueducto de San Pedro. Este, logramos desde el año anterior empezar la coordinación para poder presentar un proyecto y gracias al Consejo Territorial y a todos los funcionarios que lo fueron analizando y de ahí logramos que fuera aprobado. Entonces, estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado. Consta de un tanque de abastecimiento de unos 500 metros cúbicos y el tramo de tubería de diámetros considerados, con capacidad suficiente para llevar el agua a los tanques de almacenamiento. El aporte de parte de la asada para este proyecto pasa de los 10 millones de colones, que fue en compra de un lote, estudios de suelos muy calificados, tuvimos que hacer dos estudios de suelo, todo lo que es escritura, planos y toda esa situación. También tuvimos que contratar a un ingeniero para que nos elaborara el diseño de construcción de ese proyecto. En este momento se realiza el proceso de licitación y proyectan que a finales de este mes se pueda realizar la contratación. Bueno, el proyecto está en el proceso de licitación, según nos comunicó el ingeniero del INDER, bueno, ya nos visitaron las empresas, fuimos al campo y ellos vieron exactamente qué es lo que tienen que hacer. Llegaron cinco empresas que van a participar en la licitación, entonces en el transcurso de dos a tres semanas estaría lista la licitación. Entonces el proyecto daría inicio a finales de noviembre, pienso yo. ¿De este mismo año? De este mismo año, sí. Daría porque una vez que esté asignado a la empresa, le dan como tres semanas, máximo un mes para que empiecen las obras. La asada cuenta con 1.800 abonados activos y con este proyecto tendrá capacidad para unos 3.000 abonados. El tanque es de una fabricación, de una tecnología muy especial, se llama bedrio petrificado y según nos han contado, es un tanque de rápida construcción, porque viene en piezas y es armable en el lugar. Proyectos de esta magnitud se hacen pensando en 20 años hacia adelante, entonces en una proyección de 20 años para tener capacidad para dar abastecimiento al crecimiento de la población. La intención de la asada es que este proyecto comience este mismo año y que a mediados de 2019 esté concluido.